¡Libia necesita ayuda urgente! Ese ha sido el mensaje del gobierno de este país a la Liga Árabe, a la que insta a llevar a cabo una intervención militar con la que hacer frente a las facciones del autodenominado Estado Islámico en este país. Durante esta reunión de emergencia en el Cairo, el ministro de Exteriores Libia ha recordado al resto de la coalición el peligro que estos grupos pueden suponer pronto para otros países de la zona. Una razón más que suficiente para actuar conjuntamente. Para algunos, la comprensible petición Libia no es tan fácil de cumplir. Los países árabes necesitan la ayuda de las grandes potencias que son las que deben proporcionar asistencia inmediata. Nos recuerda este experto en la política de la zona. También hay que decir que muchos países árabes están actualmente ocupados en lo que sucede en Irak, Siria y Yemen, así que las peticiones de Libia llegan en el peor momento. Desde 2011, Libia es el escenario de un constante caos en el que dos gobiernos, uno de ellos internacionalmente reconocido, el Grupo Estado Islámico y otras facciones yihadistas, luchan por el control del país. La reunión de este martes refleja el creciente temor de los países árabes a la expansión del autodenominado Estado Islámico en esta región y, más recientemente, en Libia. También sirve de mensaje a Europa, a la que piden ayuda y a la que alertan de lo que está sucediendo, toda vez que este grupo terrorista se encuentra ya al otro lado de las playas de este continente. Mحمد شيخ Ibrahim, Euronews, Alcáhera.